¿Qué es esto? ¿Cuán largo es este videojuego? Es horrible. Es horrible. Es que no he visto cosas tan putamente horrible en mucho tiempo. 3 2 1 ¡Vamos! ¡No me creí que estamos en la速adera de Iron Cook! Ah, ya está. Vale. Yeah, that's fun. So pongo. No, no puedes hacer esta... Lo he entregado sin querer. No puedes hacer esta puta mierda y pensar que es algo normal en el videojuego. No puedes hacer un videojuego tan absurdamente largo, tío. Wowee, this really is the most fun you can have on four wheels. Ok, I guess. No sé qué decirle. Es que ya no sé ni qué comentario hacer. No sé, no sé, no sé. Es horrible. Es horrible. Hacía mucho tiempo que no me sentía de esta manera con un videojuego, tío. De sentir... ¿Pero esto no puto acaba? ¿Nunca? ¿Pero nunca va a acabar este videojuego? Cada vez que pienso... Vale, venga, ya está, por fin. No, no, no. Next. Y es como... Bro, pero... No, Next. Y es... Pero... Estoy tilteado. Estoy muy cansado de este videojuego. Honestamente... O sea, es que no es por ser mala gente ni nada, tío. Es que... Es de verlo y decir que... ¿Y qué cojones quieren que haga? O sea, que incluso en Chill Mode me golpean ahora porque... Supongo. En plan, ¿por qué no lo iban a hacer? Supongo. Estamos casi ahí. Eso es lo que se refiere con Unblocked Attacks, pero... Entonces, ¿por qué no has hecho que durante toda la partida tuviese Unblocked Attacks? Se me ha olvidado lo hecho ahí. Bueno, no se me ha olvidado. Simplemente no lo he puesto sin querer. En plan, si me vas a hacer esto al final, no me lo quites durante el resto. Es como si me quitas los pips y de repente me los pones aquí. Y es un poco como... ¿Me quitas una mecánica en todo el videojuego para ponérmela al final? ¿Por qué me lo has quitado en primer lugar entonces? ¿Por qué me lo has quitado en primer lugar entonces? No tiene ningún tipo de sentido. A ver, la música cambia. Tiene nuevos efectos y nuevos doblajes. Hombre, es lo mínimo, supongo. Están empujando a ese truco a sus limitaciones absolutas. ¡Wow! ¡Wow! Ah, qué bien. No hace absolutamente nada, la verdad. Pulsa el control y ya está, supongo. Excepto con los tonkatsus y eso. Pero con que veas que está hecho... Solo lo entregas y ya está, vaya. Haces esto y ya está. Hombre, me gustaría que por lo menos tuviese como el tico o algo, ¿no? Algo un poco más claro que simplemente un pequeño... rollo azul, pero bueno. De nuevo, water. Supongo que también te quita básicamente la perk, ¿no? Es decir, que incluso con la perk está un poco igual. Nada más, así que haré más. No, 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 no. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No hay nada más que podamos hablar en el tico que todos están. No solo debes estar fallo sin ningunos. No, no. No voy a decir nada. Es que no sé, es que no sé ni qué decir a estas alturas. No sé, no sé qué hacer, no sé qué decir. Es como... Eso no se siente bien. Pero bueno, vale. No me gusta mucho, mucho, mucho su doblaje. O sea, está bien, pero ha sonado un poco falto de, no sé, de cariño. Un poco raro. 20 puntos. Es que... Qué pesadilla, ¿no? Solo estoy haciendo esto para ver el final de la historia. Honestamente, tengo que ver el final de la historia. Me estoy planteando muy fuerte no terminarlo. Pero con lo que llevo criticando a la gente que no termina los videojuegos, que empieza y luego los critica, sería un poco feo, la verdad. No sé cómo he hecho eso mal, pero vale. Green beans, carrots, asparragos, peas, potatoes, tomatoes, turnips, bay leaf, beef. Vale. Cabbage. Cabbage. Beans, onions, greens, red peppers. Cabbage. 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 No, 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 esto no está bien, me estoy aburriendo, me estoy literalmente aburriendo, y hacía muchísimo tiempo que no me aburría con un videojuego, y el problema es que básicamente estoy haciendo siempre exactamente lo mismo, y eso es muy aburrido, estoy aburrido, o sea, es impresionante, pero estoy aburrido, hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no me aburría con un videojuego, pero es que, que es demasiado largo, ¿a dónde vas?, es que es, es hiper repetitivo, ya he hecho estas comidas mil veces, ¿por qué no has puesto esto 11 territorios antes?, joder, ok, no, solo necesito las de bronce en verdad, pero, eso es un poco estúpido, no sé, es que ni siquiera estoy pensando, estoy cansado, ya está, eso es todo lo que estoy, estoy cansadísimo, no puedes hacer un videojuego que dure 40 horas cuando tu videojuego parece que solo puede durar 16, por variedad, por, es que, es lo que digo, me aburro, no hay nada que sacar de este videojuego ya, para mí, al menos, vaya, es que, no sé. It feels so bad. It feels so bad. Y Cookserve Delicious hace una apariencia en la estación. No es que sea difícil, no, es que el videojuego es largo, y no varía tanto sus mecánicas como para justificar que sea tan largo, lo cual no hace solo que diga, holy fucking shit, que largo es este videojuego, es que además dice, holy fucking shit, que aburrido es este videojuego ahora mismo. Es que no hay nada. Fuck. Lo siento, o sea, no quiero estar tilteado en stream porque es súper aburrido verme hablar de la misma mierda constantemente, pero es que no puedo, es que no puto puedo. No puto puedo cuando me... O sea, ¿cómo puedo escoger un videojuego que sea de cocina, hacerlo divertido y terminar haciéndolo tan jodidamente monótono? Que termine diciendo, para esto prefiero ir y trabajar. ¿Con qué videojuego había empezado eso? Como... hay muchos videojuegos... O sea, había una crítica que había empezado así. Que te hablan de cómo ser no sé qué, cómo ser no sé cuánto. Este videojuego coge... Como ese concepto, bla bla bla, y hace divertido... O era Trials and Tribulations, o Apolo Yastis, uno de los dos fue. El tema de ser abogado. ¿Me vas a cambiar esto? No me acuerdo que me cambiaba esto. Oh, bueno, gracias por quitarme esa. Vale. Carrots, Sparrow, potatoes, tomato... Bueno, ahí está esa mecánica, por si necesito luego sacar algo. Estamos cerca. Vamos. ¿Vale? ¡Vale! Escucha y te vayamos. Cuidados, la señora. ¿Vale? El jugador. La mecanica. ¿Vale? las mismas, vaya coger comida, hacer comida pulsar los botones, ground meat bla bla bla, no hay nada verdaderamente distinto en lo que estás haciendo es pulsar teclas o botones ya está, y en esencia me pueden decir que cualquier videojuego es lo mismo, pero siento que es que la interacción que me da el videojuego con una receta o la otra es verdaderamente lo mismo ese es el verdadero problema, porque si, en Dark Souls siempre te pegas de la misma manera con tu arma lo que pasa que el jefe o el enemigo varía por poner un ejemplo, en este videojuego, da igual si yo estoy poniendo Sugar Chocolate Whip aquí o Chocolate Whip aquí, si la receta ha cambiado pero es que verdaderamente lo único que he hecho ha sido pulsar botones de forma distinta, ya está lo que creo, da exactamente igual exactamente igual ¿qué cambia de esto? Frosbees, potatoes, tomato, turnips, leaf, beef cabbage, carrots, beans, onions, peppers estamos casi ahí por eso digo que esto se añade a que básicamente el videojuego no es excesivamente corto al contrario es excesivamente largo y al ser largo lo único que estás provocando es que si tus mecánicas no aguantan que el videojuego sea tan largo solo se va a volver aburrido a eso es a lo que me refiero llega un punto en el que literalmente no sé ni qué cojones estoy haciendo esto es una empanada wow ven a lo que me refiero es como no tengo ni puta idea estoy haciendo algo sé que esto se hace de esta manera sé que esto se hace de esta otra pero da igual lo que esté haciendo porque en esencia el resultado es el mismo o lo hace bien o lo hace mal y ya está y esa variedad como que no existe creo yo en este videojuego ¿saben? ¡Order up! por ejemplo comparado a Wind Waker Wind Waker lo que hace es que cada enemigo es totalmente distinto entonces ya tienes algo con lo que el combate que es la combinación de botones se tiene que emplear de una forma distinta para algo que tú ves de manera distinta ¿vale? aquí no tienes una barbaridad de cosas que cambian la forma en la que peleas por ejemplo magia por ejemplo los gadgets como la garra etc aquí no aquí no hay nada que cambie eso todo es pulsar pulsar a la derecha hacer la receta bien ya está y si tal hacerla lo más rápido posible no hay nada más nada más de nuevo no quiero que esto parezca como que no sé no quiero sonar hipertilteado es simplemente que me da una auténtica pena y en cierto modo también me molesta también les voy a decir porque siento que estoy jugando para nada estoy jugando para ver un final o sea si no tuviese que completar esto y hacer una crítica y bla 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 habría dejado de jugar hacía bastante tiempo este videojuego el momento en el que empecé a sentir que me estaba aburriendo y que el videojuego era demasiado largo lo habría dejado ahí si lo jugase por mi cuenta y no tuviese que hacer ningún video ni nada vería las cinemáticas del final y a tomar por culo no hay ningún otro motivo por el que hacerlo y entiendo por qué si tú vienes a los logros y miras todos los logros déjame entregar esto qué se está haciendo y ven las estadísticas de logros mundiales esta que The Race Begins es un 3% es decir un 3% de la gente que tiene este videojuego solo un 3% ha llegado a la parte final y yo me quiero imaginar que es que la mayor parte de gente verdaderamente no llega ni al final de este videojuego porque termina cansando y no es por otra cosa no es que sea difícil no es que termina cansando simplemente me siento muy agotado intentaré terminar el videojuego ya hoy porque ya no queda otra vaya lo intento terminar y a tomar por culo pero pero si esto le baja puntitos la verdad guau y otra medalla es que también es eso siento que tampoco es que tenga mucho más que hacer no es como no sé estoy triste me siento triste siento que un videojuego que podría haber sido muy bueno y se podría haber llevado nueve perfectamente de tanto 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 ¿estamos bien? estoy en realidad un poco hungry chef ¿me puede hacer algo? ¿qué? mi niño mi niño me puede hacer algo ¿estas malo? ¿sabes? ¿sabes? I'm so sad I'm so fucking sad Este videojuego podría haber sido Tan jodidamente bueno, tío Y es, es No, juega más Juega más, te doy más contenido ¿Más? ¿Quieres más contenido? ¿Más? ¿Un mundo más grande? Esto es algo que se hace muchísimo en los videojuegos Y no entiendo el por qué Un videojuego de 5 horas muchas veces es mejor que un videojuego de 50 No hace falta que tu videojuego sea largo Para nada, por favor Para nada Si tu videojuego no tiene No necesita esas 50 horas No las pongas No hagas que tenga el jugador que pasar Por esas 50 putas horas Muy pesado Estoy muy triste La mayoría de estas cosas son de entregar, creo Por no decir todo Por no decir todo No hay problema, chef. Esto también te hackean, bueno, supongo. Vale, ya ok. Buena mecánica, supongo. No ver cuando se cocina algo, pues es un poco molesto, pero bueno. Pero literalmente no ver qué coño necesito ya es un poco pasarse, creo yo, ¿no? No sé, ahora mismo estoy en una situación donde todo me molesta más de la cuenta, así que vamos a dejarlo estar. Pero ya no, no entiendo. No sé, ¿hago más de esto? Es que no tengo ni puta idea. Como me quitas de esto, me voy a cagar en Dios. Esto, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Aquí esto, creo. Porque siento que además no es solo que sea largo ya terminar, es que terminar, o sea, es que incluso cuando digo, ok, esto es larguísimo, pensando en algo que es corto, imagínate cuando ya es todo largo directamente. No es divertido. Tengo que hacer uno de estos, creo. Esto se me echaba a perder. Otra vez, a ver. A ver, ahhh... Pero el mesía... Ups. He quedado una quinta. Vamos a hacer de estos, supongo. Y otro de estos antes de que se echen a perder. No, 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 no. No, 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 no. Uh, hot sauce. Y a partir de aquí todo debería ser fácil. Cheese. Cheese. Y classic. Y a partir de aquí. Otro día perfecto técnicamente. El tema es que, como digo, no hay ningún punto. No sé. No, no hay literalmente ningún punto en esto. Es como, wow, sí, he terminado esto. Vale, un paso más cerca de terminar el juego. Pero no eres un comentarista. No deberías estar apostando por nadie. Ok. I guess. Y menos en contra mía, supongo. Pero bueno. Soy el protagonista técnicamente y tal. Dios santo, es que 28 puntos puntos, tío. Es que... Es que hay que ser sádico, también te digo. Oh, Dios santo. ¿A dónde va? Oh, Dios santo. No. That's not how you do things. Estos dos cinco. Mateme, por favor. ¡Gracias!